Gracias, presidente. Sobrevivir un año entero con los ingresos de un mes. Ese es el escenario al que se enfrenta Canarias entera. Según el Instituto Canario de Estadística, en todo 2020 llegará a Canarias, en el más optimista de los escenarios, los mismos turistas que llegaron un mes cualquiera de 2019. La caída del PIB será de un 20%. Para que nos hagamos una idea, en la crisis anterior, en 2008, la caída fue del 4,8% en Canarias y ahora caerá un 20%. El virus nos desnuda delante del espejo. Nuestro sector productivo tiene características típicamente coloniales. Monocultivos con todos los huevos en la misma cesta. La turística. Huevos que además se disfrutan fuera. De cada 140 euros que gasta un turista al día en Canarias, más de 100 euros vuelan a manos extranjeras, a élites extranjeras. Turoperación, todo incluido, etc. Y una dependencia gigantesca del exterior para todo. Algo tan canario como el gofio que consumimos, lo hacemos con cereal traído de fuera. En la tierra del sol, alisios, volcanes y atlánticos, todavía no hemos llegado al 20% de producción de energías renovables. Presumimos de baja fiscalidad y de bajos salarios para atraer inversiones. O sea, ofrecemos nuestra tierra para pagar pocos impuestos y pagar salarios de miseria y después nos extrañamos de que lideramos los rankings de pobreza, de exclusión y de los peores servicios públicos del país. La responsabilidad de esta situación es evidente. Basta con ver quién han gobernado estas islas los últimos 30 años con coalición canaria siempre a la cabeza, por supuesto. Y de repente llegó la pandemia y evidenció la fragilidad de un modelo que ya era insostenible cuando funcionaba. Destrucción del medio ambiente, fuga de capitales, paro estructural de dos cifras y casi 800.000 canarios y canarias en riesgo de exclusión y pobreza. Casi 800.000 y somos solo dos millones. Mira que los movimientos sociales, el tejido productivo local y una parte muy importante del mundo académico llevan avisando lo tiempo. Mira que nos llamaron locos un millón de veces por decirlo aquí en sede parlamentaria. Mira que nos criticaron cuando votamos en contra de la reforma del Estatuto y del REF por dejar fuera precisamente todas las iniciativas y todas las enmiendas que permitían un cambio de modelo económico en las islas, de modelo productivo en las islas. Hoy mismo, hoy, mientras estamos aquí, dos activistas amanecieron subidos en las grúas de las obras, en un hotel que no cumple la ley, en una de las pocas playas vírgenes que queda en Tenerife, en la playa de La Tejita, en el Médano, en el sur de la isla. Una vuelta de tuerca más, unas grúas que nunca deberían haber funcionado. Una vuelta de tuerca más a un modelo de piche y de cemento que ha demostrado muchas veces que no funciona. Es inadmisible que haya personas del movimiento social que tengan que jugarse, literalmente el físico, para que se cumpla la ley. Estas obras incumplen la servidumbre de protección de 100 metros de la costa y están denunciadas ante la justicia por tres vías diferentes. Desde aquí exigimos a las administraciones competentes que deben actuar sin excusa y deben hacerlo ya paralizando las obras. Ahora, llegó el momento, nadie puede mirar para otro lado. O cambiamos el modelo o muchos miles de canarios y de canarias tendrán que coger la maleta. No hay otra opción posible. ¿Conectividad? Por supuesto. Declaramos obligación de servicio público y fijemos precios máximos a los trayectos entre Canarias y la península. Y así las aerolíneas no se forrarán, no llenarán sus cuentas con el dinero de nuestros impuestos. Y además ofreceremos precios asequibles al turismo peninsular y garantizaremos el derecho de los canarios y las canarias que se han tenido que ir fuera a ganarse los garbanzos. Tenemos que poner en valor los cuidados y los servicios públicos, si no, no habremos aprendido nada de esta pandemia. Sanidad, educación, investigación, servicios sociales. Convertir los trabajos invisibles en empleos de una vez por todas, en que sean reconocidos y remunerados y que tengan derechos. Pero, ¿qué mejor momento que ahora para rehabilitar y modernizar la planta hotelera, para hacerlo más eficiente energéticamente, para adaptarlos a las renovables y para mejorar la calidad del destino turístico? También, ¿por qué no cogemos el tren de la digitalización y la robotización sin complejo? ¿Colaboración público-privada en industria del software, videojuegos, gestión de datos, destinos inteligentes? ¿Por qué no? Si tenemos talento de sobra, tenemos infraestructura y tenemos seguridad jurídica. Y el sector primario, por supuesto, ya nunca más nadie usará el término mao o el término mauro para referirse despectivamente a otra persona. Porque sabemos bien lo importante que es cuando las cosas se ponen feas lo que vale una finca bien plantada. Soberanía alimentaria en las islas, producción y consumo local y modificaciones a la ayuda a la importación. Y para todo esto tenemos recursos de sobra. Solo hace falta modificar el régimen fiscal en las islas y que los que más tienen, más paguen. En definitiva, que hay salida. Podemos cambiar el modelo y generar miles de empleos de calidad. Pero si triunfan la cobardía, la inercia o la salvaguarda de determinados intereses particulares, Canarias estará condenada, una vez más en su historia, por desgracia, a la insular miseria y a la emigración. Pero no saben cuál es el problema. Que hoy en día, a lo mejor, no hay ningún sitio al que ir con la maleta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez.